sobre avenida leyes de reforma número 111 el día de hoy les traemos autos de aproximadamente 108 mil pesos hacia arriba con enganches del 25% hasta 48 mensualidades les recordamos que te pueden tomar tu autocuenta cualquier duda o cualquier pregunta hay que comunicarse por whatsapp a los teléfonos que tenemos en la descripción del video y les recuerdo suscribirse por facebook y por youtube porque todos los días hay transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta también si quieres algún auto a la venta bueno aprovecha y coméntanos que auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje 25% de enganches sin comprobar ingresos te invitamos también a realizar la prueba de manejo vamos a comenzar con Nissan Altima esta versión exclusive que es la versión más equipada con motor de 6 cilindros 3.5 litros te lo vas a llevar en el modelo 2017 con 78 mil kilómetros en 264 mil 900 pesos salud Rafael Murillo muy buenos días y bienvenido a la transmisión en vivo perdón si requieren mayores informes hay que comunicarse con Martín y Karina a los números que tenemos aquí en la pantalla también te recordamos que los teléfonos siempre los vas a encontrar en la descripción del video y bueno para esta Nissan Altima tenemos las luces en LED los acabados en cromo, sus faros en tiniebla y el ring viene de aluminio contamos con espejo con luz direccional viene igual con su manija en cromo con sensor de apertura de puerta y contamos también del interior con interiores en piel asientos con posicionamiento electrónico un volante multifuncional y los cambios de velocidad por medio de paddle shift unos paddle shift bastante grandes viene también con su sistema de audio con pantalla, control de clima disponible y la transmisión viene en automático por supuesto también traemos quemacoco si te interesa Nissan Altima nos puedes dejar la palabra Altima con tu Whatsapp de contacto o recuerda que si dejaste la palabra inventario con tu Whatsapp en un momento un asesor te manda toda la información hay que comunicarse por Whatsapp y para que un asesor les pase toda la información o si buscas algún auto en específico o de algún presupuesto ya nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors tenemos tres cabeceras descansa brazos forrado en piel sistema ISOFIX y cinturones de seguridad también disponibles mayores informes con Martín y Karina te mandan los detalles saludos Eric acá tenemos la Kia Soul este modelo 2020 que creo que ayer antier me estaban preguntando por Kia Soul esta 2020 EX te la llevas en 309.900 con 25% de enganche estaríamos hablando aproximadamente de unos que serán 75, 77,500 pesos aproximadamente de enganche saludos pica piedra en un momento te mandamos la información saludos Giovanni muy buenos días también que te vaya súper bien este día miércoles ya estamos miércoles saludos Choy muy buenos días y recuerda si requieres medios informes te comunicas con Martín y con Karina para que te manden toda la información hay que comunicarse con ellos por Whatsapp o también nos dejas la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto allá tenemos los Nissan Versa tenemos Chubre Traverse contamos con los Kia Fortes si gustas el Kia Río también lo tenemos disponible en los Renault Coleos o los Chubre Saberos o el Ford Expedition la camioneta más grande que tenemos ahorita en este punto de venta o las Gran Caravan que también acá va a llegar no sé si la Ford Escape va a estar disponible pero bueno si buscas algún auto en específico nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos saludos Alex muy buenos días y bienvenido a la transmisión en vivo pero bueno para el Kia Soul 22,000 kilómetros es una versión EX los acabados en piano en piano perdón al volante también en la ventanilla de aire acondicionado su volante multifuncional el clóster viene también este mecánico y digital su sistema de audio con pantalla con botones físicos control de clima disponible y viene también totalmente eléctrico y saludos Jorge Rivera muy buenos días vengo vende un Honda CR-V XL 2013 en 220,000 pesos al que le interese un Honda CR-V saludos Sergio muy buenos días puede contactar directamente a Jorge Rivera y Jorge también te invito a publicarlo en la transmisión en vivo que tenemos por Facebook te recuerdo que todos los días hay transmisiones en vivo y también si tienes algún auto a la venta te lo podemos comprar en alguno de los puntos de venta o te apoyamos para venderlo en HamsMotors.com tenemos las tres cabeceras contamos con el descansabrazos y viene también con los vidrios eléctricos si te interesa el Kia Soul o el inventario comunícate por Whatsapp o déjala para el inventario con tu Whatsapp de contacto Martín y Karina son los asesores que nos van a estar apoyando el día de hoy pero bueno de los autos más económicos tenemos este los como se llaman estos Renault Renault Logan este es el 2017 de 129.900 pero también tenemos el 2016 de 108.000 pesos 108.000 pesos saludos Rodolfo Volkswagen Ventos los Ventos los tengo en otro punto de venta ayer ayer fue martes si ayer mostré los Ventos ayer mostré como 5 Ventos si tengo Ventos en gasolina me puedes dejar la palabra Vento con tu Whatsapp de contacto o me mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors la gran caraván me parece que acaba de llegar pero déjame ver si la traigo aquí en el inventario de 2019 59.000 kilómetros en 319.900 pesos 319.900 pesos excelente Jorge recuerden que es muy importante los que tengan sus autos a la venta lo publiquen en HamsMotors.com porque cuando alguien nos pregunta por un auto ahí salen los autos que sean de lotes que sean de agencias o autos de particulares cuando nos preguntan por un auto les mandamos ahí las opciones solamente que recuerden que los autos de particular son de contado si requieren un plan de financiamiento para comprar un auto de particular me pueden mandar también en el inbox a la página de Facebook de Hams Motors los podemos apoyar ahí con el financiamiento máximo 250.000 pesos pero bueno gran caravan transmisión automática volante multifuncional sistema de audio aire acondicionado y viene con los interiores en tela vidrios eléctricos una camioneta de 7 pasajeros la Transporter ayer mostré la Transporter de pasajeros y llegó una Transporter de carga pero esa todavía no me han pasado el precio de la Transporter de carga mandanos el inbox a la página de Hams Motors con muchísimo gusto te apoyamos Bros Jimmys y el Kia Rio damos un segundito y te lo paso ahí lo tienes la Gran Caravan versión SE 7 pasajeros puertas laterales son manuales y viene con los interiores en tela te lo llevas con 59.000 kilómetros en 319.900 pesos para este punto de venta tenemos el enganche el 25% y saludo Sulpicio muy buenos días los Nissan Tidas si tengo pero están en otro punto de venta versiones se dan ahorita Tidas en hatchback no me han llegado disponible creo que ese es el más económico ahí voy a mostrarte el Kia Rio es el más económico Renault Logan 2016 de 108.000 pesos 108.000 pesos y pero estoy en otro estado Alberto no importa si te encuentras en otro estado de la República de México si es en plan de financiamiento si es necesario por ejemplo si te gustó un auto de aquí de seminarios de Kia Iztapalapa perdón para que vengas aquí a la agencia a firmar porque ahora sí que hay que firmar ahora sí que personalmente ¿no? este te piden las huellas dactilares para en caso de que sea por medio de BBVA y bueno en ese procedimiento sí es necesario venir pero también si ya veniste a firmar y todo el auto te lo podemos sembrar a cualquier parte de la República de México y tiene costo extra sí pero dependiendo de la unidad dependiendo de la unidad te comentaba también si buscas en algún otro estado de la República de México me puedes mandar el inbox a la página de Facebook de Hams Motors Alberto y con muchísimo gusto te apoyamos y Sulpicio mándame el inbox y te mando la información de los Nisantidas saludos Rodrigo y aquí tenemos ya ir el Kia Rio José te mandamos la lista inventario y Junior es una Ford Expedition ayer mostré Ford Explorer la Explorer la tengo en otro punto de venta ayer mostré una Explorer 2013 y 2017 y el Kia Rio 2017 la versión EX este color cafecito te lo llevas en 199 mil 900 pesos te recuerdo que puedes venir a realizar la prueba de manejo y te podemos tomar todo tu cuenta la transporter de pasajeros la tenemos de 9 pasajeros no recuerdo bien el año ni el precio pero este mándame el inbox a la página de Hams Motors y te mando la información por nada Alberto recuerden que el canal es para ustedes y bueno espero que les esté funcionando para encontrar o para vender su vehículo sistema en Genistro es toda pantalla transmisión de manual motor 1.6 volante multifuncional interior de centela y viene con los vidrios eléctricos si te interesa también para plataforma digital es muy buena opción cuenta también con su cámara de reversa para el Kia Rio hay que comunicarse por Whatsapp con Martín y con Karina para que te manden la información o nos dejas la palabra inventaria con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles esta es la versión EX y lo tenemos el Kia Rio perdón siempre se me olvida pasar en los kilometrajes si se me olvida pasar el kilometraje por favor recuérdenmelo por favor y este te lo lleva recuerda EX 2017 transmisión manual 66 mil kilómetros en 199 mil 900 pesos 199 mil 900 se engancha el 25% estamos hablando de 50 mil pesos los Mitsubishi Outlander necesito revisar si los tengo en otro punto de venta en este punto de venta no me han llegado tengo Renault Colleos ahí voy a mostrar Ford Expedition y tenemos Chevrolet Traverse también disponibles pero la Mitsubishi Outlander si te la puedo mandar a buscar sin problema esta es la Sorento en las versiones más equipadas que tenemos el día de hoy vas a encontrar Sorento SXL 2019 que te la llevas en 499 mil 900 pesos si tienes algún presupuesto para alguna unidad nos comentas cuál es tu presupuesto con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista de las camionetas o el auto que estés buscando de algún presupuesto déjame te pasamos acá tenemos bueno el Forte hatchback Nissan Versace esta es la Ford Expedition si buscas la Ford Explorer o un Ford Edge nos mandas el inbox a la página Hams Motors esta camioneta bastante amplia lo tenemos en el modelo Limited Max 2018 con 36 mil kilómetros 899 mil 900 pesos 899 mil 900 pesos saludos Maribel tenemos la Traverse LT 2016 color blanco con 87 mil kilómetros en 310 mil pesos dame un segundito y te muestro el show de Traverse también si te está gustando la información o la transmisión en vivo dale like comparte con tus amigos suscríbanse recuerden que eso nos apoya también bastante traerles más transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta y tenemos en el Ford Expedition tenemos un volante multifuncional con controles controles para clúster controles para sistema de infotretenimiento es un volante forrado en piel contamos con la transmisión en automático diferentes modes de manejo y el sistema de audio con pantalla control de clima disponible cargador inalámbrico para celular conexiones a USB y tenemos también interiores en piel y techo panorámico disponible los autos solamente para la República de México no se pueden enviar al extranjero ahí tienes que contratar una empresa que se dedique a importar y exportar vehículos desde Perú lo tendrías que hacer pero si se puede en pagos de contado tenemos 2 cabeceras perdón con pantalla y tenemos 3 cabeceras en la segunda fila y en la tercera fila también disponibles ahí lo tienes si te interesa este Ford Expedition puedes venir a realizar la prueba de manejo te la puedes llevar con el enganche el 25% hasta 48 mensualidades y si buscas algún auto en específico bueno nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos y saludos a Henry muy buena tarde saludos a Perú ah solo que no hable tan rápido no se entiende comentar Raúl saludos Raúl muy buenos días hablo un poquito rápido porque voy leyendo comentarios por Facebook y por YouTube la intención es contestar lo más que se pueda lo más que se pueda los comentarios y también te comentaba si no se entiende también coméntame de repente si voy un poquito rápido pero con muchísimo gusto le bajamos ahí a la velocidad a la Traverse la Traverse la Chevrolet Traverse esta la tenemos en la versión LT 2016 con 87 mil kilómetros te lo llevas en 310 mil pesos lo tenemos con un enganche el 25% que serían aproximadamente 76 mil 500 pesos de enganche cuenta con su rienda de aluminio manejas en cromo acabados en piano perdón el volante viene multifuncional sistema de audio con pantalla con entrada para CD y contamos también con la transmisión en automático si requieres que algún asesor se comunique contigo puedes dejar la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y en un momento un asesor te manda toda la información contamos con quemacocos vidrios seguros y espejos eléctricos viene en 3 filas lo tenemos también en plan de financiamiento con el enganche te comenta el 25% sistema de entretenimiento y quemacoco para pasajeros de la segunda y la tercera fila si te interesa te invitamos a realizar la prueba de manejo tienes alguna camioneta familiar de 3 filas si tenemos la Chevrolet Traverse tenemos Kia Sorento tengo Grand Caravan y Ford Expedition de 3 filas disponibles en este punto de venta pero si te referías un poquito más a este estilo como Grand Caravan como Journey Toyota Sienas Honda Odyssey si tenemos bastantes opciones disponibles aquí en Seminoles de Keysta Palapa tenemos únicamente la Grand Caravan te recuerdo que son más de 70 puntos de venta y son más de 5 mil autos disponibles hay muchísimas muchísimas opciones ayer por ejemplo mostramos las Journey y mostré Toyota Sienas y aquí tenemos la Grand Caravan S de 7 pasajeros 2019 con 59 mil kilómetros en 319 mil 900 pesos claro que si Manuel en un momento se comunican contigo y saludos Henry tu número de donde es perdón recuerden que si son de fuera de la República de México es únicamente compra de contado si quieres en plan de financiamiento tiene que ser una persona que estoy viendo en México y con nacionalidad mexicana Martín y Karina te van a mandar la información a los teléfonos de contacto y los tienes en la descripción del vídeo y esta es la que te comentaba 7 pasajeros Gran Caravan versión S contramisión automática interiores en tela y vienen con las puertas laterales manuales totalmente eléctrica bueno con eléctrico más bien nada más en los seguros seguros y vidrios eléctricos ahí lo tienes por si te interesa o si buscas alguna camioneta familiar en específico nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos y a las personas que están conectadas en YouTube ahí sí les pido que se comuniquen directamente a los números de contacto que tenemos en la descripción del vídeo pueden visitar también nuestra página web Hams Motors punto com creo que ahorita hay como 1.600 o 1.700 unidades disponibles pero también si tienes algún auto a la venta lo puedes publicar totalmente gratis y autos pequeños económicos de Ronald Logan también es muy buena opción tenemos el de 108 mil pesos y de 129 mil 900 2016 y 2017 autos deportivos me puedes contactar directamente a mí como Hams tengo muchísimos autos deportivos más o menos como que estás buscando acá tenemos este Nissan Altima que yo creo que es el auto más deportivo que tenemos en este punto de venta un Nissan Altima con motor de 6 cilindros ahí te voy a pasar Versa te paso en un momento el Kia Forte tenemos chébre de sabeos y el Altima viene con el motor 3.5 litros disponible estamos hablando de la versión exclusive una versión equipada con 78 mil kilómetros en 264 mil 900 pesos 264 mil 900 saludos Peter Muñoz claro que sí te mandamos la lista de inventario y Carlos coméntanos qué auto estás buscando con tu WhatsApp de contacto y con muchísimo gusto te mando la información ayer mostré GTI ayer mostramos qué más mostré deportivos ayer déjame recuerdo pasaste bueno el pasaste ese no es tan deportivo pero bueno ahí tenemos varias opciones de autos deportivos Virol Turbo Virol Dune no sé si buscas Cupras tengo ahorita Cupras pero 2020 Golf R qué más tenemos deportivos Porsches Ferraris Audi CR8 pues no sé lo que andes buscando mándame el inbox pero bueno 2017 259 mil 900 para Nissan Altima disponible pueden dejar la palabra Altima o el auto que buscan con su WhatsApp de contacto y ya comentaba con su modo de manejo más bien la transmisión en automático y los cambios de velocidad por medio de Paddle Shift muy similares a los de Nissan GTR 2016 vienen con caladores en piel asiento de composicionamiento electrónico su sistema de audio con pantalla transmisión en automático y quemacoco disponible ahí lo tienes en Nissan Altima en las versiones exclusive nos puedes dejar la palabra Altima con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información y te comentaba también suscríbete por Facebook y por YouTube porque todos los días hay transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta también si nos dejaron la palabra alimentaria con su WhatsApp de contacto en un momento un asesor les va a pasar la lista de los autos que tenemos disponibles aquí en Seminoros de Kia Iztapalapa hay más autos recuerden por si buscan alguna unidad en específico y recuerda que Martín y Karina son los asesores que te apoyan en este punto de venta acá tenemos otro Kia fuerte la versión hatchback más o menos deportivo 2018 una versión EX 2.0 en 219 mil 900 pesos con el enganche el 25% pero estarías llevando con 55 mil pesos aproximadamente de enganche alguna Kia Sportage Honda Civic ayer los mostré ayer mostré Sportage versiones GT Line y mostré Honda Civic en 2.0 si los tengo pero los tengo en otro punto de venta mándame el inbox a la página Hams Motors y te mando la información César si tenemos Kia Sportage y los Honda Civic también disponibles Honda Civic Type R es el que no tengo por el momento pero bueno para el Kia Forte faros en tiniebla acabados en cromo contamos también con el rino de aluminio sensores de proximidad espejo con luz direccional viene también con la manija en cromo con sensor de apertura de puerta esta versión es hatchback contamos igual con este volante multifuncional su sistema de audio con pantalla la transmisión viene manual y los interiores son en tela vidrios seguros y espejos eléctricos también disponibles trae 58 mil kilómetros 58 mil kilómetros para el Kia Forte si te interesa nos puedes dejar la palabra Forte con tu Whatsapp de contacto claro que si mire ya te mandamos la lista de inventario también si tienes algún presupuesto recuerda que nos puedes comentar oye yo busco un auto no sé a lo mejor de 150 mil a 200 mil pesos te lo mandamos a buscar las pickups si tengo pickups pero en otro punto de venta ayer mostré por ejemplo mostré Ranger con caja seca mostré que más mostramos ayer Hilux mostré F350 mostré Saveros y mostré ayer también Rams Ram Laramy pero coméntame que estás buscando de pickups te recuerdo que son diferentes puntos de venta y tenemos ahí las 4lobo Raptor hay también este Rangers hay que más este Hilux está como es la que no hay ahorita disponible ya pero mándame el inbox y con muchísimo gusto lo revisamos lo de las pickups claro que si Dennis te mandamos la lista de inventario y recuerda puedes visitar la página web hamsmotors.com ahí tenemos la lista de las unidades que están disponibles y recuerda que tenemos autos en este punto de venta desde 108 mil pesos otro Renault Logan 2017 de 129 mil 900 pesos 129 mil 900 pesos para Renault Logan disponible Nissan Versa auto para plataforma digital también es muy buena opción bueno ahorita te voy a pasar la veo este lo tenemos también con el enganche el 25% sin comprobar ingresos es un modelo 2017 y te lo llevas en 199 mil 900 pesos que serían 50 mil pesos de enganche para Nissan Versa y lo tenemos disponible en el modelo déjame te confirmo modelo 2019 una versión intermedia Advance por si te interesa Versa si ya si buscas te entras si buscas TIDAS bueno también nos puedes mandar el inbox o nos comentas aquí en la transmisión en vivo y recuerda que también te podemos tomar todo tu cuenta Oscar Corolla de 100 a 150 mil pesos de Corolla normalmente nos llegan de Toyota modelos 2018 para arriba pero te lo puedo revisar terminando la transmisión en vivo traemos pantalla la versión Intermedia Advance el volante viene también multifuncional con emblema Nissan en cromo la transmisión viene en manual dos portavasos conexiones a USB auxiliar y 12 volts y los interiores en tela vidrios eléctricos en las cuatro puertas saludos Alvaro Polo GTI no me ha llegado pensé que había llegado un Polo GTI pero es un Golf es un Golf GTI 2013 Polo GTI no me ha llegado tengo Ford Fiesta en versión ST por si te interesa pero si ahorita en autos pequeños deportivos también tengo Abarth tengo Abarth y que más tenemos en autos pequeños deportivos híjole que más creo que nada más así más o menos del estilo pero mándame el inbox y lo podemos revisar terminando la transmisión en vivo si buscas el JTMK6 ayer mostré JTMK6 Sport y JTMK6 2.5 y 2.0 mándame el inbox a la página de Hamsung Motors ahorita de Volkswagen en este punto de venta no tengo nada tengo de Nissan tengo de Kia de Ford de Chrysler y de Chevrolet son los autos que tenemos en este punto de venta se nos de Kia y está para la paz ahora venía ley de reforma número 111 el Versa 2020 lo tengo en color azul y color blanco si recuerdo bien no me acuerdo los precios pero si si los tengo tengo Versas tengo Centras 2020 mándame el inbox a la página de Hamsung Motors este lo revisamos Carlos sin problema o visite la página web Hamsung Motors punto com ahí tenemos la lista de inventario y para el Chevrolet Aveo este color plata con faros en tiniebla también con sus acabados sin cromos el modelo 2020 LTZ la versión equipada 209 mil 900 pesos 209 mil 900 pesos cuenta con su quema coco tenemos el volante también con acabados en cromo con nuestro emblema de Chevrolet y tenemos también una transmisión manual de 5 velocidades cuenta con sistema de audio con aire acondicionado es un clúster mecánico y analógico y contamos igual con sus interiores en tela viene con los vidrios eléctricos manejas en cromo y acabas en color aluminio si te interesa te lo llevas con el enganche el 25% estaremos hablando aproximadamente son 209 mil 952 mil 500 pesos de enganche para un Chevrolet Aveo versión LTZ modelo 2020 y saludos Joshua Cars muy buenos días saludos hasta Querétaro a ver cuando nos damos una vuelta ya para para Joshua Cars allá en Querétaro los que busquen autos en otro estado de la República de México nos pueden mandar el inbox a la página de Facebook de Hams Motors el avión viene con una pantalla pero no es una pantalla grande es una pantalla pequeña para el avión LTZ este Héctor pero si lo buscas el que trae pantalla grande hijo no me acuerdo que versión es o no sé si se la ponga creo que es un modelo 2019 el que trae la pantalla ya grande la versión LTZ pero esta es la pantalla que viene con el modelo 2020 si te interesa comunícate por Whatsapp si buscas el avión con la pantalla grande me mandas el inbox a la página de Hams Motors la NP300 la mostré el día domingo la mostré el día domingo la NP300 2018 la verdad no me acuerdo el precio pero viene doble cabina en color blanco si te interesa la NP300 mándame el inbox tengo dos bueno tres tres Renault Logan de 108 mil pesos y de 129 mil 900 pesos modelo 2016 y este es el modelo 2017 si te interesa Renault Logan o cualquiera de estas unidades nos puedes dejar la palabra de inventario con tu Whatsapp de contacto y en un momento Martín y Karina te van a mandar la información damos un segundito y te mostramos el Renault Logan y recuerda que también puedes venir a realizar la prueba de manejo te pueden tomar tu autocuenta y en un momento voy a mostrar acá tenemos las Renault Coleos si quieren ver el Ford Expedition Limited Max también es la versión equipada y este lo tenemos de 139 mil el Nissan March te lo llevas en 2019 de 129 mil 900 pesos con el enganche el 25% aproximadamente 32 mil 500 pesos de enganche déjame ver este es el más económico mira Renault Logan 216 de 108 mil pesos 108 mil pesos trae la transmisión en manual 42 mil kilómetros sistema de audio aire acondicionado interiores en tela y viene con los vidrios manuales 108 mil con 25% de enganche estaríamos hablando unos 27 mil 500 pesos aproximadamente de enganche por si te interesa también tenemos el Renault Kuit bueno creo que lo tenemos apartado ya pero te puedo conseguir más Renault Kuit y las camionetas de Renault las Coleos 2016 color negro te la llevas en 199 mil 900 pesos 199 mil 900 este Yoshi dame un segundito te mostramos la Renault Kuit y ahí lo tienes Javier si te interesa el Renault Logan comunícate por Whatsapp con Martín y Karina para que te manden toda la información y recuerda también nos puedes dejar la parada de inventario con tu Whatsapp de contacto saludos Sergio muy buenos días y bienvenido a la transmisión en vivo suscríbete activa las notificaciones porque recuerden que todos los días hay transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta y también si buscan autos deportivos me pueden contactar por inbox en la página de Hams Motors recuerden que yo como Hams me enfoco un poquito más en los autos deportivos exóticos y blindados pero bueno Renault Coleo 2016 199.900 pesos este cuenta con una pantalla en la consola central contamos igual con su volante multifuncional control de crucero y tenemos control de clima disponible su transmisión viene en automático contamos también este con el sistema engine shortstop los interiores en tela vidrios eléctricos seguros y espejos eléctricos 199.900 con un enganche desde el 25% 2016 si tienes algún presupuesto o buscas alguna unidad en específico nos puedes mandar el inbox a la página de Facebook de Hams Motors saludos Javier si solamente hay que traer cubrebocas las agencias ya se encuentran abiertos solamente que hay que traer el cubrebocas puedes preguntar por Martín y Karina y te mandan información o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors ahí lo tienes también recuerda que te pueden tomar tu autocuenta aquí mismo te hacen el avalúo totalmente gratis acá tenemos la Chevrolet Traverse déjame te muestro la Kia Sorento tenemos acá está la otra Renault Coleos pero en color plata está igual 199 mil 900 pesos y la camioneta Sorento SXL la versión equipada 2019 en 499 mil 900 pesos para el Kia Sorento también tenemos la Kia Sorento disponible déjame te lo pasamos acabados en piano volante multifuncional pantalla sistema engine shortstop transmisión en automático los interiores bien en piel acabados en piano vidrio seguro y espejos eléctrico la versión SXL con cambios de velocidad por medio de paddle shift o de paleta al volante por si te interesa una camioneta también de 3 filas es muy buena opción y viene con motor de 6 cilindros el Sorento hay que comunicarse por Whatsapp o nos dejas la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y te compartimos la lista de las unidades que están disponibles recuerden que pueden visitar la página web HamsMotors.com o nos puedes mandar el inbox a la página de Facebook y con muchísimo gusto te apoyamos alguna duda alguna otra pregunta de las unidades que tenemos el día de hoy si estás buscando algún auto en específico nos comentas si buscan autos demos ahorita demos aquí en la marca que ya no los han llegado todavía pero si buscan demos nos pueden mandar el inbox también a la página de HamsMotors y con muchísimo gusto los apoyamos también les recordamos que no olviden compartir las transmisiones en vivo suscribirse por Facebook y por YouTube porque todos los días hay transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta y si tienes algún auto a la venta bueno nos comentas que auto tienes a la venta con año modelo precio y kilometraje coméntanos que auto tienes a la venta te podemos apoyar para venderlo que más tenemos de este lado bueno en la última acá tenemos el Kia Rio 2017 199.900 esta es la Kia Soul que te comentaba viene modelo 2020 con toda la línea en LED al frente las faldas antiniebla y el ring de aluminio también en color es como un colorcito gris oscuro 309.900 con sensores de apertura de puerta espejo con direccional y el toldo también viene en color rojo el volante viene multifuncional trae 22.000 kilómetros sistema de audio con pantalla transmisión en automático el sistema engine start stop y también tenemos las conexiones para USB auxiliar y 12 volts disponible control de clima disponible viene también este con los interiores en tela sus bolsas de aire te lo llevas en el modelo EX 2020 309.900 pesos y bueno también tenemos el diseño en puerta también deportivo con acabados este alcolchonados con textura ahí lo tienes en plástico con textura en la parte trasera vas a encontrar también los vidrios eléctricos tenemos 3 cabeceras descansa brazos y cinturón de seguridad con el sistema ISOFIX disponible algún hatchback turbo de 310.000 ahorita solamente recuerdo un Golf GTI 2013 de 249.000 pesos 249.000 para Golf GTI en hatchback cuando es un hatchback en el modelo 2013 y recuerda que si te interesa cualquiera de estas unidades hay que comunicarse con Martín con Karina para que te manden información y si no te dejaste la palabra inventaria con tu whatsapp de contacto en un momento un asesor te manda la lista de las unidades que tenemos disponibles los invitamos a visitar seminarios de aquí a Iztapalapa sobre avenida leyes de reforma número 111 si tienes algún presupuesto de 310.000 pesos para algún auto deportivo mándame el inbox y te reviso a ver cuáles opciones tenemos disponibles te lo tengo que revisar saludos Miguel la Chevrolet Traverse te la llevas en la versión LT 2016 en 310.000 pesos 310.000 para el Chevrolet Traverse salud Jesus Jetta GLI tengo un 2014 modificado creo que se anda como en 300 y tantos mil pesos un Jetta GLI 2014 modificado que más tengo de Jetta GLI no me acuerdo si me quedaba un 2017 o 2018 en Jetta GLI pero si mándame el inbox a la página de Hams Motors y lo revisamos el Jetta GLI acá tenemos la Chevrolet Traverse versión LT contamos con 3 filas viene con asientos de capitano en la segunda fila con piel y contamos también con su sistema de entretenimiento y quemacoco disponible para pasajeros viene con el control de clima disponible conexiones para video conexiones también de USB auxiliar 12 volts 110 volts me parece también en la parte trasera y en la parte frontal tenemos el sistema de audio con pantalla subonante multifuncional transmisión automática asientos en piel con calefacción y aire acondicionado y contamos también con acabados en puerta en piel si te interesa la Chevrolet Traverse 310 mil modelo 2016 en la versión LT te invitamos nuevamente también a realizar la prueba de manejo y te comentaba también te puedes comunicar directamente a los teléfonos de contacto de Martín y Karina que te van a mandar la información para este Chevrolet Traverse o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors saludos Alan el Nissan Alkima en la versión exclusive de 264 mil 900 pesos y para la Honda Odyssey o Toyota Siena 2012-2014 mándame el inbox ayer mostré Siena pero 2011 pero te la puedo mandar a buscar en 2012 y entre 2012 y 2014 igual a Honda Odyssey mándame el inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos lo de las comentas familiares Andy Yarra lo revisamos sin problema y el Nissan Alkima te comentaba que es la versión exclusive con el motor 3.5 litros trae también este surrín de aluminio contamos con quemacoco viene con el doble escape los acabados 25% de enganche es un modelo 2017 con 78 mil kilómetros y te lo vas a llevar en 264 mil 900 pesos 264 mil 900 traemos pantalla entrada para sí volante multifuncional y los cambios de velocidad por medio de paddle shift viene con el cruise control también disponible y tenemos también para la iluminación del clúster y contamos también con los interiores en piel y cuenta también con acabados en lujo en la consola central vidrios eléctricos seguros eléctricos te invitamos a realizar la prueba de manejo de Nissan Alkima modelo 2017 con 78 mil kilómetros en 264 mil 900 pesos 264 mil 900 pesos hay que comunicarse a los teléfonos de contacto de Martín y Karina para que te manden todos los detalles o recuerda que nos puedes mandar el inbox a la página de Facebook de Hams Motors o si dejaron la palabra inventario con su Whatsapp en Facebook en un momento un asesor les comparte la lista de las unidades que están disponibles y recuerda que si tienes algún auto a la venta nos puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors saludos Chazán muy buenos días y bienvenido a la transmisión en vivo saludos Alan si te interesa el Nissan Alkima ya sabes ahí tienes los teléfonos de contacto comunícate directamente con los asesores para que te manden la información en este punto de venta hay autos de 108 mil pesos hacia arriba con enganches del 25% planes sin comprobar ingresos y si te encuentras mal en buro de crédito me tienes que mandar el inbox a la página de Hams Motors y te comentaba que también tenemos esta Ford Expedition versión Limited Max 2018 con 36 mil kilómetros te la llevas en 899 mil 900 pesos 899 mil 900 pesos para Ford Expedition modelo Limited Max 2018 es la versión más extendida la confiaron en la cajuela para que no se abriera tanto pero bueno asientos abatibles también electrónicamente tenemos también este como se llama mira aquí tenemos para bajar los asientos electrónicamente déjame ver si funciona no sé si tengamos que traer ahí está le picamos y ya se van bajando automáticamente sistema entretenimiento también disponible quema cocos pantalla transmisión en automático y te lo llevas con el enganche el 25% viene con el estribo también electrónico los acabados en cromo sensores de punto ciego sensores de apertura de puerta volante multifuncional es una camioneta bastante equipada y saludos Christopher tengo ahorita Mazda CX-5 la CX-3 no tengo pero tenemos una CX-30 mándame el inbox a la página de Hams Motors no me acuerdo dónde está la CX-30 pero te lo revisamos terminando la transmisión en vivo y si te interesa la CX-5 esa la mostré el día de ayer también mándame el inbox y te mando Christopher la información saludos Daniel Lara muy buenos días Lars perdón bienvenido a la transmisión en vivo camionetas tipo SUV aquí tengo Ford Expedition Chevrolet Traverse Renault Colleus Kia Sorento el Kia Soul y nada más en camionetas tipo SUV pero bueno si buscas alguna versión específica de algún modelo coméntame o visita la página web hamsmotors.com si te interesa cualquiera de las unidades que tenemos aquí en Seminoles de Queistapalapa recuerda que Martinique y Karina te van a estar apoyando el día de hoy y si nos dejaste la palabra inventaria con tu Whatsapp de contacto en un momento un asesor te manda también todos los detalles te mandamos la lista de inventario que tenemos en este punto de venta y si tienes algún presupuesto también me puedes comentar me puedes comentar si sabes que yo busco una camioneta tipo SUV de a lo mejor de 200 mil pesos te mandamos las camionetas SUV de 200 mil esta Sorento SXL te la llevas en 499 mil 900 los Renault Colleus los tenemos en 199 mil 900 pesos la Chevrolet Traverse 2016 versión LT de 310 mil pesos el Ford Expedition 899 mil 900 pesos tenemos ahí varias opciones disponibles claro que si Oliver te mandamos la lista de inventario y saludos Peter Uvas ayer mostré la camioneta Ram Ram en doble cabina buscas camioneta mediana o camioneta grande ayer mostré Hilux y mostré Rams en camionetas de doble cabina mándame el inbox a la página Hams Motors con muchísimo gusto lo revisamos claro que si Sepol Abel te mandamos la lista de inventario y familiar tenemos la Gran Caravan disponible pero si si buscas las pickups visita la página web hamsomotors.com o nos mandas el inbox y con muchísimo gusto te apoyamos acá tenemos la Gran Caravan 2019 que te la llevas en 319 mil 900 pesos 319 mil 900 pesos para Gran Caravan el Renault Kwid ya se vendió pero te consigo más a lo mejor andan como en 170 mil pesos más o menos esos los tenemos prácticamente nuevos con 100 kilómetros con 50 kilómetros los Renault Kwid pero bueno Renault Logan recuerda que está desde 108 mil pesos hacia arriba modelos 2016 y 129 mil 900 para Nissan Mars o Renault Logan 2017 en 129 mil 900 pesos por si te interesa si te urge la información márcale a Martín márcale a Karina para que te pasen la información de los autos que estamos mostrando el día de hoy también no olviden suscribirse compartir las transmisiones en vivo por Whatsapp digo por Whatsapp por Facebook por Instagram porque todos los días tenemos transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta el de 108 mil pesos es este Renault Logan modelo 2016 con 25% de enganche son como 27 mil 500 pesos de enganche aproximadamente para Renault Logan 2016 déjame te lo muestro déjame volteamos la cámara viene con este acabados en plástico negro trae su rin de acero disponible y cuenta con manijas y espejos bueno cubre espejos en color también de plástico negro la transmisión viene manual sistema de audio que le pusieron de la marca Sony aire acondicionado trae 42 mil kilómetros y contamos también con portavasos freno a mano mecánico conexión de 12 volts interiores en tela y los vidrios vienen manuales 108 mil pesos modelo 2016 con 25% de enganche es el auto más económico en prefinanciamiento normalmente en la agencia nos llegan los autos de 100 mil pesos para arriba porque son los que se pueden financiar y te lo llevarías en el modelo 2016 aproximadamente 27 mil 500 pesos de enganche nissan centra gris es un nissan altima es un nissan altima exclusive de 264 mil 900 altima exclusive 2017 es la versión más equipada si buscas un nissan centra si me puedes dejar la palabra nissan centra con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información y recuerda si te interesa Renault Logan si te interesa Aveos Kia Ríos te puedes comunicar con Martín con Karina para que te manden toda la información y salud Daniel la Kia Soul es el modelo 2020 EX de 309 mil 900 pesos dame un segundito y te lo mostramos ahí tienes el nissan altima motor 3.5 litros exclusive de 264 mil 900 y la Kia Soul viene modelo 2020 tenemos el toldo en color rojo parte del cubre espejos también en color rojo la luz es en LED al frente es el nuevo diseño del modelo 2020 para arriba paros en tiniebla y contamos también con el rin de color gris obscuro no es como un gris carbón viene 2020 EX de 309 mil 900 pesos 309 mil 900 con 25% de enganche y te lo te recuerdo que también te pueden tomar tu autocuenta por si te interesa comunícate directamente con los asesores me comentas esa Kia Soul que tenemos aquí Daniel ahí lo tienes viene con sus acabados en piano ventanillas de aire acondicionado acabados en piano al volante es un volante forrado en piel con acabados también en aluminio con emblema de Kia en cromo el sistema de audio con pantalla también con sus dos ventanillas en la parte de arriba y los botones laterales físicos control de clima disponible su sistema engine instructor stop y contamos también con conexión para USB auxiliar este compartimiento de aquí arriba este de aquí es para cargar celulares inalámbricamente que a mi en lo personal la verdad no me gusta para nada el freno de mano mecánico dos portavasos descansa brazos también forrado en piel con compartimiento interno diseño deportivo en puertas laterales y contamos también con los vidrios eléctricos interiores en tela es una versión EX no cuenta con quemacoco tenemos bolsa de aire y cuenta también con los vidrios eléctricos en la segunda fila tres cabeceras cintura de seguridad y sistema ISOFIX y una conexión de USB para en la consola central para pasajeros ahí lo tienes y un revistero en el asiento de copiloto si te interesa te lo llevas con enganche el 25% hasta 48 mensualidades ah me interesa la GMC T-Rain 2013 mandame el inbox si tengo una GMC T-Rain pero la verdad no me acuerdo que año es y Juan Carlos las Hondas Odyssey las tengo en otro punto de venta mándame el inbox y te mando la información de los Honda Odyssey también contamos con la cámara ya se me fue la cámara de reversa ahí la tienes y cuenta también con sus luces para iluminar la placa los sensores de proximidad asientos abatibles y tenemos también este aquí el pequeño compartimiento para la llanta de refacción disponible del Kia Soul si te interesa no dejas la parada con tu whatsapp de contacto o te comunicas directamente a los teléfonos de Martín y Karina para que te manden toda la información te comentaba también el enganche va a ser del 25% y tenemos el plan sin comprobar ingresos si buscas la Honda Odyssey mándame el inbox a la página de Hams Motors ahorita familiar aquí tenemos disponible la Gran Caravan es a 2019 de 7 pasajeros con puertas laterales manuales en 319 mil 900 pesos 319 mil 900 o visita la página web hamsmotors.com ahí le puedes poner Honda Odyssey y te van a aparecer todos los Honda Odyssey de los diferentes puntos de venta y claro que si Robin te mandamos la lista de inventario que tenemos aquí en seminarios de Kia ahí está Plapa a todas las personas que nos dejaron la palabra inventario con su whatsapp de contacto en un momento Martín o Karina les van a mandar la información o visiten la página web o la tienda de Facebook de Hams Motors ahí tenemos bastantes son como 1800 autos ahorita en la tienda de Facebook 1750 si recuerdo bien hay prácticamente autos de 50 mil pesos hasta de 8 millones de pesos hay muchísimas muchísimas opciones disponibles pero bueno alguna duda alguna otra pregunta recuerden suscribirse estará pendiente de las transmisiones en vivo no olviden también apoyarnos con sus likes compartan las transmisiones en vivo el canal es para ustedes y si tienes algún auto a la venta bueno espero que lo estés publicando aquí en la transmisión en vivo para que te podamos apoyar para venderlo saludos Víctor claro que sí ya si les surge vender algún auto se los podemos comprar recuerden que se pueden comprar autos no importa el año ni el modelo lo que sí importa es que no traiga reporte de robo que no cuente con factura aseguradora ni autos americanos esos no se pueden tomar a cuenta pero fuera de ahí te lo podemos comprar inmediatamente si no hay más dudas ni más preguntas muchísimas gracias por tu tiempo que pases muy buena tarde nos vemos más adelante yo soy Jams nos despedimos desde Seminobos de Kia Iztapalapa sobre avenida leyes de reforma número 111 y si dejaste la palabra inventario con tu whatsapp en un momento un asesor te manda toda la información muchísimas gracias nuevamente si se me pasó algún comentario mándalo por inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto también te pasamos toda la información muchísimas gracias a los que se conectaron en YouTube YouTube la tenemos arriba y Facebook la tenemos en la cámara de abajo les agradezco también muchísimo su tiempo y no olviden visitar la página web HamsMotors.com muchísimas gracias hasta luego gracias